Bueno, se desmadró. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Se desmadró todo. No, no, no. Guarda, guarda. No, no. La policía empezó a reprimir. Están tirando, dale. Ten cuidado. No tire. No tire, no tire. No tire, no tire. Ya está. Miren esto. Esto es Argentina. Esto es Argentina. Tranquilos. Tranquilo. 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 Bueno, bueno, bueno. Empezó la retrovisión. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.